Y proclamamos la Palabra del Señor en San Juan, capítulo 3, del 25 al 30. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, estará bautizando y todos se van con él. Y todos se van a él. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que sí, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Entonces, es necesario que él crezca y yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Al más fuerte, palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Muy bien. Estaban los discípulos de Juan discutiendo. Y en esa discusión se acercaron donde Juan el Bautista, el cual estaba en su trabajo en el Jordán. Y la queja fue la siguiente de estos discípulos. Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, ahora está bautizando y todos se van a él. Juan había aparecido para Israel como un lucero, como una luz. A él se acercaban los fariseos a preguntar qué tienen que hacer, los soldados qué tienen que hacer. La gente venía en masas a bautizarse, a buscar el perdón y la conversión de los pecados. La gente hacía cola. Juan en la mañana se despertaba, pues ya estaba el kiosco lleno de gente. Todos lo escuchaban, todos lo oían. Tenían montones de discípulos, Juan el Bautista, pues Juan estaba en su mejor momento. Tenía casa llena, tenía gente, tenía, pues, qué les digo yo, gallada. Pero llegó un momento en donde él tuvo que tener un papel secundario. Para ese momento llegaron también los fariseos y le preguntaron, porque tanta era el poder de Juan y tanto era la predicación que Juan tenía y todo el pueblo que venía, que los fariseos le preguntaron, ¿eres tú el que debe venir? O sea, hasta tal punto que ellos ya creían que Juan tenía que ser el Mesías por esa fuerza que tenía. Pero, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? Soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Juan desde el principio dijo, yo no soy el Mesías, soy la voz que clama en el desierto. Desde el principio Juan aclaró algo que los predicadores tienen que tener clarísimo. Nosotros somos simplemente la voz que clama en el desierto. Nosotros no somos la palabra. La voz es aquella que da el eco, la potencia. Pero sólo la palabra es la que puede dar vida. Pues por la palabra se hicieron todas las cosas, nos va a decir. Más aún, nos va a decir en la palabra, en hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa el corazón, los tuétanos y el alma. Y hace un discernimiento espiritual. Dice la palabra, la palabra tiene vida y poder. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que irnos ajustando, como Juan. Juan tuvo claro, yo soy la voz. Y nosotros somos la voz que clama en el desierto, en el desierto de la vida, en el desierto del mundo. En el desierto que pasan muchas personas, somos la voz, no la palabra. No nos confundamos. Fue Jesús, se bautizó por Juan. Y Juan, aquel hombre que estaba en su mejor momento de ministerio, que estaba en su mayor momento de trabajo, empieza a ponerse en un segundo plano. Se pone en un lugar donde los focos, las luces, las tarimas, ya no brillaban. Y más aún, la gente que le seguía a Juan, ahora empezó a irse atrás de ese hombre. Los discípulos que tenía Juan también se fueron atrás de ese hombre. Y Juan quedó un poco relegado a un segundo plano. Y en ese momento, uno de sus pocos discípulos que le quedaban, un tanto enojado, un tanto asustado, y un tanto celoso, se fue y le reclamó. Y le dijo, mira, saliendo a favor de Juan el Bautista. Y eso especialmente para los dormidos, ¿no? Juan le dice, mira, le dice, aquel del cual tú bautizaste, no, del cual tú hablaste a favor, dice, ahora todos se van con él. Todos se van con él. ¿Y qué dijo Juan? No, es que tienes razón, en verdad. Yo le bauticé, yo le di el poder, de estas manitos salió todo. Vean, aquí en mi río Jordán, en mi puestito, aquí sucedió. Vamos, en verdad, a aclarar las cosas. ¿Cómo se van a ir atrás de este advenedizo aparecido? Eres mi primo, es verdad, pero 30 años, ¿dónde estaría metido, no? No, no es así. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías. Y termina diciendo dos palabras en las que empieza, esto es la introducción nomás, la predicación. Dice, es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con sólo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. En este momento, Juan les aclara al resto de sus, o los últimos de sus discípulos y les dice, yo no soy el novio, sino que yo soy el amigo del novio, ¿sí? El amigo, el amigo del novio. Y nosotros que hoy, después de más de dos mil años, tenemos que entender cuál es ese significado, porque las bodas que hoy celebramos no son las mismas bodas que celebraban los judíos. Eran diferentes. Cuando Juan les dijo a los discípulos, yo soy amigo del novio, ellos lo entendieron. Se callaron, comprendieron y no dijeron más. Y más, aún cuando les dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Porque la gente, mientras estaba Juan con su ropa de camión, comiendo langostas, estaban muy contentos y felices oírle a Juan, como él predicaba, como él hablaba. Pero de repente, llegó este hombre alegre de Galilea, ¿sí? Este hombre de Galilea que no comía langostas, sino que estaba en las cenas también con los pecadores y con los otros que le seguían, ¿verdad? Por eso que después Jesús dijo, a Juan le decían loco y al hijo del hombre le dicen comilón y borracho, dice. Entonces, la gente le dejó al ermitaño del desierto para seguirle a la alegre de Galilea. Se fueron tras de él. Pero Juan el Bautista se va diciendo estas palabras. Y es su adiós y es su despedida. Y es como él se mengua o se disminuye. Y eso, lo que hace Juan, es lo que el predicador tiene que hacer. Nosotros somos Juan el Bautista. Nosotros somos los amigos del novio. Nosotros no somos el novio. Nosotros somos los que nos alegramos por el novio y por estar con el novio. Y más aún, como dice Juan el Bautista, se alegra con sólo oír la voz del novio. Entonces, hoy tenemos que entender cómo eran los matrimonios de los judíos. El amigo del novio tenía un papel súper importante en las bodas judías. Más aún, un padre judío dedicaba su vida para que sus hijos puedan llegar al altar, a casarse. Tan importante era ser amigo del novio, que la Biblia nos va a ilustrar lo que significa ser el amigo del novio. Y cuál es el verdadero labor del predicador. El verdadero labor y trabajo del predicador es ser el amigo del novio. Pero para eso, vamos a tener que irnos al principio, a Génesis, al capítulo 24, al versículo 1. Yo, por la brevedad del tiempo, voy a darle sólo versículos claves. Porque el capítulo 24 conlleva 67 versículos, de los cuales yo les pido a ustedes, hermanitos, que por favor, en sus casas, lean, mediten todo el capítulo 24 del Génesis. Y pónganme en atención lo que voy a decirles, por favor. El capítulo 24 del Génesis, para el predicador, tiene que ser el faro de luz, tiene que ser el primer amor, tiene que ser la guía que le trase de aquí en adelante. Cuando pasen los años, si usted se siente cansado, tiene que volver a las frescas aguas del capítulo 24 del Génesis. Si usted tiene aciertos apostólicos y misioneros, usted tiene que volver al capítulo 24 del Génesis. Si es que usted tiene errores, tiene desaciertos y fracasos pastorales, usted tiene que volver al capítulo 24 del Génesis. Si el predicador tiene un contrato en el cual usted tiene que firmar, es el capítulo 24 del Génesis y el capítulo 3 de San Juan. Si usted está de acuerdo en firmar esta acta que esta noche se les va a dar a ustedes, entonces, mi hermanito, vamos a este último tramo de este trecho. Caso contrario, aquí no ha pasado nada. Ya sabe, la puerta siempre está abierta. Y al otro lado están los Hare Krishnas para que ustedes les reciban sin ningún problema. Pero los que se quedan, se quedan con el capítulo 24 del Génesis. Vamos a meditar del 1 al 4. Abraham era ya un anciano muy avanzado en edad y Yahvé le había favorecido en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mis parentelas una mujer para mi hijo Isaac. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanitos, este es del amigo del novio. Abraham, siendo ya muy anciano y haciendo viudo, había ya su esposa Sara muerto y viendo que sus años estaban ya terminando, él quiere dejar a su hijo Isaac casado y su parentela. Pero él no podía ir a la tierra donde él salió, sino que él necesitaba a un hombre de extrema confianza para que vaya y tenga este gran trabajo. Pues no eran mis hermanos como ahora, ¿no? Coger, salir, coger un bucecito, irme al sur de la ciudad, traer el encargo y volver. O los más dosados, coger un interprovincial y salir a la otra provincia. Esto era un trabajo en el cual tenían que irse por meses, pasar desiertos, pasar soles, pasar bandidos. Y muchos de los casos, hasta también esperar que muchos de los que vayan con ellos le abandonen, era un trabajo que le podía hasta costar su propia vida. Pero Abraham dice que tomó a su servidor más antiguo, que era su mayordomo. Más aún, dice que este servidor antiguo estaba a cargo de todas las posesiones de Abraham. Entonces, hacen un pacto. Esto significa, verán lo que es el amigo del novio. Hacen un pacto tremendo. Hacían un pacto de hombres. ¿Y cuál es ese pacto? Que le dice, pon tu mano bajo mi muslo. ¿Saben qué? Esto le dice elegante, ¿no? Bajo el muslo. Lo que hacían es que le cogían la mano y le ponían la mano en sus testículos. Y con esta, de esta manera, sellaban un pacto. Aunque se espante mi hermanita y haga la cara así, no chueca. Con esto, hacían un pacto de hombres. Un pacto en el que no podía ser roto. Algo que juraba de tal manera que el uno estaba obligado, en el nombre de Dios, a hacer lo que su amo le decía. Entonces, véale que está a su lado. Véale que está a su lado. Véale, véale que está a su lado. ¿Cree que es una persona digna de confianza? Véale, véale. Si no le ve. Si seas el que escribe, medio raro. ¿Cree que es? A ver, véale, véale. Véale, es digno de confianza. Véale, 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 véale que a mí no me vea. Ya, véale que está a su lado, pero véale. Ahora, cree que es digno de confianza, pero véale al de a su lado, a mí no me vea. ¿Cree que es digno de confianza? ¿Cree que es digno de confianza? Ahora métale la mano en el muslo. Ahora métale la mano en el muslo, porque esto, mis hermanos, no es sólo cuestión de hombres, sino del género humano, de fidelidad, de pacto, de alianza. Y el amigo del novio, póngame atención, el amigo del novio es aquel que está dispuesto a darlo todo por su amo. Entonces, el servidor, cual nombre, es un nombre muy interesante, el nombre del servidor de Abraham se llama Eliezer. Nos va a decir en el versículo 10. Luego el servidor escogió 10 camellos de su patrón y se puso en marcha, llevando todo lo mejor que poseía Abraham y caminó hasta alcanzar la ciudad de Nahor, en el país de Aram. Era ya tarde, la hora en la que las mujeres salen a buscar agua al pozo. Hizo arrodillar a los camellos junto al pozo en las afueras de la ciudad. Entonces del mayordomo oro así, ya ve Dios de mi patrón Abraham, haz que vaya bien hoy, muestra tu benevolencia para con mi patrón Abraham. Voy a quedarme junto a la fuente, mientras las muchachas de la ciudad vienen a buscar agua. Y a una de ellas le voy a decir, por favor, inclina tu cántaro para que yo pueda tomar agua. Si ella me responde, toma y daré también de ver a tus camellos, haz que sea ella la que tú has destinado para tu servidor Isaac. Esta será para mí la señal de que has escuchado a mi patrón. No había terminado de orar cuando salió Rebeca con su cántaro al hombro. Era la hija de Batuel, el hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy bella y aún virgen, pues no había tenido contacto con ningún hombre. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. Entonces el hombre corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe mi señor. Y bajando inmediatamente al cántaro, el cántaro sobre su mano le dio de beber. Cuando hubo acabado de darle agua, le dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que se sacien. El hombre vació rápidamente su cántaro en la pila, corrió de nuevo al pozo a sacar agua y trajo para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la contemplaba en silencio, preguntándose si Yahvé habría hecho que su viaje tuviera éxito o no. Cuando acabaron de beber los camellos, él sacó un anillo de oro de seis gramos y le puso a la joven en la nariz, en las narices. Luego tomó para sus brazos dos brazaletes de oro de unos setenta gramos y le dijo, dime, por favor, ¿de quién eres, hija? ¿Habrá lugar en la casa de tus padres para pasar la noche? Ella le respondió, soy hija de Batuel, el hijo de Milca, el hijo de Nahor. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Hermanitos, Eliezer toma diez camellos y en esos diez camellos, dice que llevó los mejores tesoros que Abraham poseía, todo lo mejor que él poseía. Y se fue a la tierra, en la ciudad de Nahor, en el país de Aram, donde salió Abraham. Hermanos, toma lo mejor de su patrón. Toma los preciados objetos de su patrón. No son de él. De igual manera, aquel que lleva el evangelio va llevando ricos camellos al pueblo de Dios, lleno de dones, llenos de carismas, llenos de técnicas de predicación, lleno de todo lo que hemos aprendido. Va el amigo del novio, llevando para poder conquistar a la chica, a la novia, lo mejor de la casa de su patrón. Dios nos entrega a nosotros lo mejor que tiene el Espíritu Santo. Nos da toda clase de gracias, toda clase de bendiciones y toda clase, de que mis hermanos, de frutos espirituales, con un objetivo. No hacernos nosotros los ricos, sino el único objetivo es ir por la novia. Porque no es nuestro lo que tenemos, sino que es la riqueza de la iglesia. Y en eso llega Eliezer a la ciudad de Nahor y allí él hace una oración. ¿Y cuál es la oración que hace? Exacto, le pide una señal, quedarse en la fuente. Y en la fuente que sucede, pedir que venga una mujer, pedir el cántaro, pide señales específicas, que venga, le debe ver a él, debe ver a sus camellos. ¿Saben qué? Lo que estaba pidiendo Eliezer era algo súper interesante. ¿Por qué? Porque cada camello tenía, para saciar su sed, porque estaban ya, después todo el desierto, estaban totalmente cero de gasolina los camellos. Necesitaban ellos de abastecer su líquido vital. Dice que cada camello, eran diez camellos, ¿no es cierto? Y cada camello, para que nuevamente vuelva a tener vigor, necesitaba de cuarenta a cincuenta litros cada camello. Entonces, digamos que eran cuarenta litros de agua para cada camello. ¿Y cuantos camellos eran, Teresita? Eran diez camellos. La versión pequeña son cuatro, ¿no es cierto? Eran diez camellos. Entonces, cuando dice que ni bien termina de orar, ve, tiene una visión maravillosa Eliezer. Cuando salió Rebeca con un cántaro en el hombro, dice, era muy bella la novia, la prometida, por la que él venía. Entonces, ella tiene una actitud tremenda. Ella da agua al criado, le da agua a él, y más aún, le da agua a los diez camellos. Que cada camello, ¿cuántos litros eran? Cuarenta, o sea, que por diez, ¿cuánto? Cuatrocientos litros de agua que ella cogió, sacó solita del pozo. No es que dijo, tráigame la manguera, ¿cierto? A ver dónde están las llaves de agua. Ay, yo no hago esos trabajos, que soy delicada, soy una flor de loto, ¿no es cierto? Nada. Rebeca estaba, ¿qué significaba el cántaro de agua en su hombro? Que era una mujer de trabajo. Era una mujer, ¿qué? Digna. Era una mujer que no estaba esperando, sino que hacía su vida. No estaba ella, pues digamos, como una desocupada, sino que Dios la encuentra a ella en el trabajo de la tarde. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Esa es la iglesia del Señor, que está trabajando. Esa es la iglesia de Cristo, que es bella, que está lista para ser tomada para su rey. Porque dice que era una mujer muy bella y virgen. Pero, ¿sabe qué pasa? ¿Qué sucede? Nos va a decir en el versículo 21. Dice, entre tanto, el hombre la contemplaba en sí. Yo le veo a Eliezer, ¿no? Que estaba sin silencio, con los ojos abiertos, mientras Rebeca cogía el cántaro a un camello, volvía al pozo, sacaba otra vez y al otro pozo, y sacaba otra vez al otro, y al otro, y al otro. Que ya estaba hecho perinola, Rebeca. Que sacaba, que salía, que ponía, que venía, que daba, que al uno. Y verán, camellos y al uno, al otro, brevadero, saca, mete, saca. Imagínese lo que era eso. Eliezer estaba loco, así, calladito. Ni bien terminó de orar, se manifestó la bendición de Dios hacia Eliezer. Porque a Dios le gusta que nosotros seamos específicos de nuestras oraciones. Que nosotros le pidamos las cosas como tienen que ser de acuerdo a su voluntad. Ahora, tampoco eliezer dijo, a ver, Señor, yo quiero un BMW, por favor, color rojo, y esto, este otro. No, o sea, el Espíritu Santo nos enseña cómo orar y qué orar, y qué pedir. Ahora, el amigo del novio vio una mujer hermosa, una mujer trabajadora, una mujer que valía la pena y que más aún era la respuesta de su oración. Pero, ¿saben qué? Aquí viene la parte interesante. En el versículo 24. Eliezer respondió, soy la hija de Batuel. El hijo, la hija, el hijo de Milcá le dio a Najor y prosiguió. Tenemos paja y forraje en abundancia y también hay lugar para pasar la noche. Entonces el hombre cayó de rodillas y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Yahvé, Dios de mi señor Abraham, pues ha mostrado una vez más su bondad y su fidelidad para con mi patrón, y me ha conducido a la casa del hermano de mi amo. Mientras tanto la joven corrió y contó a la casa de su madre todo lo sucedido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, cuando vio el anillo y los brazaletes que llevaba a su hermana y oyó decir a Rebeca, esto me ha dado ese hombre. Corrió a buscar al hombre que estaba de pie junto a los camellos al lado del pozo y le dijo, oh, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas ahí afuera? Ven. He despejado un sitio en la casa y hay cabida para tus camellos. Entonces el hombre entró en la casa y se desencilló los camellos. Dieron paja y forraje a los camellos y a él y sus acompañantes trajeron agua para que se lavaran los pies. Después de todo eso, Eliezer, el amigo del novio, le da oro, brazaletes de oro. Entonces ella llega a la casa, mis hermanos, enjollada. Y le ve a su hermano Labán. Y qué pasa, y le cuenta a todos los suicidios y sale Labán como buen hermano, bendito de Yahvé, le dice. Pues oye, o sea, aquí viene este hombre con riquezas, viene con camellos, viene con cuantas cosas. Ven, pasa, siéntate para tus camellos, para ti. Este, si le veíamos, este es un hombre pues millonario, este es un hombre, este nos conviene, ¿no? Para la familia, es lo que pensó Labán. Este nos conviene, este es bueno. Hermanitos, aquí viene la situación. Labán podía caer en una tentación que a veces caen los que están al frente de la casa de Dios o en un ministerio, un apostolado. Hermanos, es sentir el deseo de robarse a la novia. Por favor, venía con diez camellos, venía lleno de oros y riquezas y vio a la mujer, a la más bella. ¿Qué le impedía decir a él? Bueno, con esta me quedo yo y ahorita le consigo a Isaac. Eliezer, el amigo del novio, el siervo de Abrán. Ahora, él podía decir, bueno, esta me gusta, me quedo para mí y le llevo a Isaac o chita, también guapa, a la final, ¿no? O también decir, bueno, a la final estoy aquí, ya viajé tanto, ¿quién va a venir por mí? Así que mejor me huyo con esta riqueza y con la chica y me fui. Imagínese, es una tentación que podía haber caído el eliezer, el amigo del novio. Es una tentación que a veces podemos caer nosotros en querer quedarnos con la novia, en querer adueñarnos de la obra de Dios, en sentir que la obra de Dios sin nosotros no avanza, en sentir que si yo no estoy ahí predicando, pues hermanos, no sucede nada, en sentir que si yo no estoy ahí cantando, tampoco sucede nada. Esa es la mayor tentación en sentir que ellos, ellos, la iglesia, la novia es mía, me pertenece. Indispensable, posiblemente. Dice, como me contaba una vez un amigo llamado Daniel, que siempre les he contado de él, se reía, dice, jajaja, dice, me fui a un matrimonio, dice, le digo, ¿qué pasó en el matrimonio? Verás, dice, ya todo chévere en la parte del banquete, la comida, el baile, dice, yo tiraba un trago y trago y trago, dice. Cuando después, jajaja, se ríe, él dice, ¿qué pasa? Cuenta, después de tipo tres de la mañana, una puñetiza, me dice, le digo, ¿y con quién? Entre el novio y el padrino, dice, ¿y por qué se puñeteaban? Le digo, es que, dice, el padrino le estaba echando los perros a la novia, dice, jajaja, él me contaba riéndose así. Y eso es lo que pasa cuando nosotros perdemos el faro en el camino espiritual, queremos echarle los perros a la novia del cordero, queremos nosotros adueñarnos de la novia y sentimos que fuera de nosotros no hay más agua bendita, ¿sí? Que no avanza la obra de Dios sin nosotros. Y podemos decaer en tentaciones tremendas en ese aspecto. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles a él, a él. En llevarle a su novia engalanada, bella, a él, no a nosotros. Nuestro mayor y único propósito es, mis hermanos, ese. La novia es, no es mía, es de mi siervo, es de mi amo Abraham, es de Isaac. Por eso es que Eliezer nos va a decir que se arrodilla y clama y bendice a Dios. Pero miren que todo el trayecto de Eliezer fue oración. Cuando estuvo con Abraham, hizo un pacto de oración. Cuando llegó a Nahá, dice que oró de rodillas, él y sus camellos. Cuando llegó a la casa de Rebeca y le salió a su hermano, Labán, dice que también Eliezer oró. Aquí el punto clave es la oración. El amigo del novio es aquel que está totalmente sincronizado con aquel que va a representar. No podemos nosotros a ningún momento pretender no hablar con él y querer hablar de él a los demás. El éxito de Eliezer fue la oración. En el versículo 49 nos va a decir Ahora, si ustedes tienen una respuesta buena y sincera para mi patrón, hágamelo saber. Y si no, dígamelo también para que pueda tomar una decisión. Labán y Batuel respondieron En todo esto está la mano de Yahvé y no tenemos nada que añadir. Ahí tienes a Rebeca, tómala y llévala contigo. Que sea la esposa del hijo de tu patrón, como Yahvé lo ha dispuesto. Al oír esto, el servidor de Abrán se echó por tierra en tierra adorando a Yahvé. Luego sacó joyas de oro y plata y también vestidos y se los dio a Rebeca. Hizo también valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego, él y sus acompañantes comieron y bebieron. Pasaron allí la noche y a la mañana siguiente apenas se levantaron, él dijo Permítame volver donde mi señor. Entonces el hermano y la madre de Rebeca contestaron Que la joven se quede todavía algunos días más con nosotros y después se irá. Pero él insistió, si Yahvé hizo que mi viaje tuviera éxito, ustedes ahora no me demoren Y déjenme volver a la casa de mi patrón. Ellos le dijeron, llamemos entonces a la joven y pidamosle su parecer. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron ¿Quieres irte con este hombre? Contestó, sí, me voy. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta? Ya le entregan a Rebeca, ya le dicen que Rebeca se va a ir con él. Él vuelve a adorar a Dios, les da los presentes, le da los presentes a Rebeca, le da la familia riquezas. Pasaron la noche y ¿qué pasa el siguiente día? ¿Con qué le sale la familia? ¿Se dan cuenta? Le salen con una tentación a Eliezer. ¿Y cuál fue? Que se quede la joven algunos días más con nosotros y después se irá un tiempito más. Esa es una de las tentaciones que a veces podemos caer cuando la gente no nos deja ir a nosotros de servicio. No, hermanito, es que usted mismo tiene que ser. No, él dice, mira, yo voy con la novia, yo le voy llevando mi tiempo ya terminado, es el tiempo que Dios me ha dado de servicio, yo no puedo. No, es que fuera de usted, ¿quién puede estar, pues, hermanito? Usted, vea que son los ojitos de Dios, es usted, porque es que se va a sacar el grupito, es que no puede irse. Y así le estaban reteniendo a Eliezer. ¿Y qué tentación es esa? Que estamos en un lugar, en un lugar que hemos sido enviados de servicio, un apostolado. Y obviamente nosotros nos encariñamos con la gente. Y obviamente nosotros queremos estar con la gente, pues. Y qué ganas de quedarnos ahí, pero ¿sabe qué? Ese no es nuestro sitio, pues. Ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es llevar a la novia al novio. Y no quedarnos ahí, mis hermanos, por tiempo indefinido. Y ese es un gran problema que tienen muchas personas cuando son enviadas en misiones. Se quedan, se adueñan y matan la obra de Dios. Porque su misión no era quedarse, su misión era encontrar a la novia y llevarle a la novia al amado. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos en la medalla milagrosa. Ocho personas. Dimos el seminario de En el Espíritu. De ocho se hicieron noventa personas. Noventa, ¿qué ves? Te dice un grupo gigantesco. Entonces, en ese entonces, y Vicky se ha de acordar, empezamos el grupo en la Basílica. ¿Cuántos eran en la Basílica? Creo que los mejores días llevaban a diez. ¿No es cierto? A diez. ¿Y cuando hacías película? Claro, que sea película treinta. O los días que mi papi, me acuerdo en ese entonces con Javier, los días de la fe, que les decía, yo era mi papi y Javier y una viejita. Pero los días miércoles en la medalla, noventa personas. Les acompañamos en la medalla por un año, dándoles formación, incentivando y haciendo crecer los ministerios, apostolados, equipos de servicio. Todos los ministerios de un grupo de oración, todo se creó, todo se les formó. ¿Y qué pasaba? Nosotros llegábamos a la medalla milagrosa y noventa personas, hermanos, nos aplaudían. Ticas cosas que, hermanos, el que no sienta orgullo, lanza la primera piedra, pues. El que no sienta protagonismo, lanza la primera piedra. El que no, lanza la primera piedra. Y claro, nosotros estábamos, obviamente estamos aquí en Fuente de Vida, nuestro grupo de oración, pero creamos esa misión también, trabajarla, hermanos. Pero, ¿qué nos tocaba los días martes en esa misión? Ir a la fidelidad de tres o cuatro o cinco personas. ¿Pero qué? En la otra noventa, hermanos, tremenda asamblea. ¿Y qué? Hermanito, que no se vaya, que quédese, que no llegaba, que le abrazaban, que tenga el pastelito, que tenga esto. Que no se vaya, que predique, que venga, que venga, hermanos. Igualito lo que le pasó al Ecer. Quédate un tiempito más, unos días más, que la novia se quede. Y hermanos, uno es cuando ahí tiene que tomar la decisión y entender que uno es el amigo del novio y no el novio. Y tiene que entender que uno fue enviado a tener una misión, un tiempo específico, que la novia esté lista, que la novia tenga joyas, que la novia esté preparada y que hasta luego. No, es que son tan lindos, mis hermanitos, que estuviera con mora en esas caritas que tienen. Es que, ¿cómo les quiero? Uy, hijo, se fregó. Porque usted está empezando a querer quedarse en la tierra que a usted no le pertenece. Y fue así que entonces se decidió a este grupo oración mandar cada ocho a un miembro del ministerio ya. Decidimos en que nosotros vamos totalmente a espaciarnos por esa misma situación que se daba. Entonces yo comencé a ir una vez o una vez cada dos meses. Pero los miembros del ministerio comenzaron a irse. ¿Qué? Cada ocho. Cuando yo voy, creo que después de unos dos meses, llego igual los aplausos. Ay, no puede ser. Claro, ellos con todo el amor, ¿verdad? Pero yo dije, no, vengo después de tres meses, dije yo. Porque realmente no sentía que tenía, no estaba bien eso. Pero, oh, mi sorpresa. Cuando yo llego después de unos meses, le veo a un hermanito del ministerio de alabanza. Ahí. Con su esposa. Sin haberle enviado. Más aún hasta se han mandado a hacer todos ya hasta la chompa del grupo de oración. Y más aún veo que ya ha estado con los equipos de él, la guitarra de él instalada. Listo, ahí ha estado ya, pero en su papayal. Se le digo, ¿qué haces aquí? Le digo. Es que vine esta noche a los hermanos a apoyar. Le digo. Le pregunto a la servidora, ¿y qué tiempo? No, es que él viene todos los miércoles, ya dice. A perdón, todos los martes está aquí, ya dice. Ya prácticamente el hermano estaba ahí de planta. Entonces, es que claro, no hay quien haga la animación, no hay quien haga la motivación y toda la cosa. No tenemos equipos, no tenemos nada. Entonces, está el hermanito y el hermanito, pues, y tanto así, tan el hermanito, tanto le querían que ellos daban el lujo de cogerle desde la loma de Puengasí, que es el grupo de la medalla. Y le llevaban al hermano hasta la repunta de una ciudad que era por acá arribita, hasta Tocucho. Entonces, le dije, eso está mal. Y yo hablé con la servidora y le dije, ¿sabe qué va a pasar? En las próximas elecciones le van a elegir a él de servidor, le dije. Porque su misión no es quedarse aquí. Su misión era venir una vez, dar la palabra y salir de aquí. Él que comenzó a hacer, comenzó a quedarse ahí. Claro, todos la apapachaban, la abrazaban, qué lindo el hermano, todo, porque todos eran nuevos. Y en los grupos nuevos la gente es así. Cuando son grupos nuevos la gente es así, que la gente está en el mayor fervor. Y a los servidores, por poco, hermanos, presten poco de su sudor, que de agua bendita. Y empiezan los servidores a perder el rumbo. Empiezan a perder el rumbo, los predicadores empiezan a perder el rumbo. Empiezan a perder el rumbo. Entonces, fue un momento que tocó intervenir. Yo no lo hice solo, puse en consenso del ministerio, puse en consenso el equipo de servicio. Charito estaba ahí presente. No fue una decisión que ocogí aquí. Chuta, hermanos, aparece el látigo divino, ¿no? Nada, un consenso de todos mis hermanos. Y se tomó una determinación. ¿Y cuál fue? Hermanito, usted tiene que retirarse de ahí. No, es que aquí no. Tiene que retirarse de ahí. Ese no es su grupo. Claro, el otro estaba allá haciendo lumbrera, pero en su comunidad ya no iba. Allá cantando en todas las misas ya con ellos y en todos los eventos. Y al ministerio ya no venía. En los repasos con ellos y cuando se llamaba a servir a eventos y asambleas, al ministerio ya no quería ir. ¿Qué comenzó? Cayó en la tentación que le querían hacer que era aquí a Elicer. Se quedó donde no tenía que quedarse. Fue enviado por un tiempo, pero él decidió quedarse indefinidamente. Entonces, ¿qué pasó? Saltó, lloró, brincó. Me odió, creo que me odió, porque muchos de mí también me han terminado odiando en el camino. Se resintió. Y un día el grupo de acá, los noventa, se quedaron un día sin parlantes, sin guitarristas, sin voces, sin nada, con las manos. ¿Qué hacemos, hermano? Ahí tienen ministerio elegido. Le dije, empiecen a repasar. Me enojé con ellos. Empiecen a repasar. Tienen manos. Tienen manos. Aplaudan, les dije. Tienen boca. Canten, les dije una vez así. ¿Qué quieren? Toda la vida que vengan a darles a hacer las cosas. Están mal acostumbrados, les dije así. Les hablé feísimo, lo que nunca me han ever visto. Les dije una vez, empiecen ustedes. Buen hermano, buen hermano. Total, después del tiempo, yo me aparecí seis meses después. Ya cuando se conformó, me invitaron. Hermanos, cuando yo llego, ¿qué veo? De medio año, dos guitarristas, seis voces. Se han comprado una consola de este porte. Micrófonos, cables, parlante. De hermanos, un bello ministerio. ¿Y qué pasó con el hermanito? El hermanito regresó otra vez después de un tiempito. Lamentablemente, en el camino, nosotros podemos caer en esas tentaciones. Y los que están al frente, en el servicio, en la predicación, en la música, caemos. Yo digo caemos porque se caen. Y es un punto donde nosotros dejamos de ser los amigos del novio para nosotros querer ser el novio. Decía Salvador Gómez que él, en el momento de su ministerio más grande, le han dicho, hermano, yo tengo un terreno de dos mil metros. Otro, yo le, yo pongo el acero, yo pongo esto, yo pongo y hacemos un coliseo y que la gente venga y venga a usted a predicar. Y aquí hacemos gigantesco y hacemos la obra de Dios. Y él ha dicho, por favor, búsquese en otro emperador, porque yo voy a predicar a las parroquias. Porque hay tentaciones así a veces que parecería la voluntad de Dios, olería la voluntad de Dios, pero es un espejismo, no es la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que estar tan despiertos y tenemos que entender lo que dijo Ezequiel. Miren lo que dijo, perdón, Eliezer, miren, si Yahvé hizo que mi viaje tuviera éxito, ustedes ahora no me demoren. Si Yahvé hizo que mi viaje tenga éxito, ustedes no me demoren. Por más rechonchitos que sean los hermanitos, tan lindos los hermanitos, este fue un tiempo que tiene que ser con ellos. O pregúntenle acá a la Rocio y el Pedrito, nueve años estuvimos con ellos, ni un día más nos despedimos de Yacoto. Ni ahora que el grupo está pataleando, yo no he bajado para allá, sino que han ido otras personas. Porque uno no puede estar siendo paternalista con los hermanos en la fe, no puede. Y si usted está creciendo y Dios le llama a este ministerio, lo peor que usted puede hacer a la gente es que a usted le pongan la imagen de Dios ahí. Usted está capacitando, usted está creciendo, usted está sirviendo, amén y gloria a Dios. Pero no somos dueños de la obra. Recuerde los viñadores asesinos, ellos pensaron que la viña era suya. Y mataron a los que envió el padre y mataron hasta el propio hijo para adueñarse de la viña. Se crean con derechos. Pero al final ellos nunca fueron dueños de la viña. Y nosotros no somos dueños de la viña, no somos dueños del talento que Dios nos da. No somos dueños del tesoro que Él nos da. De estas técnicas, nosotros no somos dueños. El diacer lo entendió. El dueño es mi amo Abraham y su hijo Isaac. Y mi misión es llevar a la novia a punto, no hay a dónde irse. No puedo irme a otra parte. Simplemente yo tengo que ser el amigo del novio. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que él crezca y que yo disminuya. No, de aquí hermanos termina la formación. Y todas las predicaciones, yo siempre estoy con mi esfero para evaluar al predicador. Ay, no hizo la fuente. Cero. No hizo inflexiones de voz. Cinco. Ay, mal, mal, mal. No hizo imperativos de voz. Nada, mal, 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 mal. Ve, cómo hace esas muletillas. Y donde me siento estoy... O estoy sentado en la misa y el Padre predica. Y yo le estoy evaluando ya al Padre. Porque yo soy el predicador. Sí, yo le estoy evaluando al Padre. Hermanitos, cuidado. Cuidado. Que de esos hay bastantes y son lagartijas de la iglesia. Ustedes, dice Jesús, no será así entre ustedes. No será así. Y si venimos y hemos venido aquí a formarnos y a algo conocer y tener esos tesoros que Dios nos ha dado. Es para ser como eliezer. En cada proceso que la novia iba aceptando eliezer. De rodillas, gloria a Dios. De rodillas, gloria a Dios. De rodillas, gloria a Dios. Y no me demoren, vean. No me demoren que no soy de palo. Déjenme irme. No me demoren porque si me demoren me quiero. Sí. No me demoren. Dios ha dado todas estas bendiciones. Dios ha permitido que este grupo crezca. Dios ha permitido tantas cosas. Amén. La novia se fue al cordero y yo me voy a donde tengo que estar. Amén. Y para terminar, el versículo 63. Al atardecer, como salía a dar un paseo por el campo, vio que se acercaba unos camellos. Vamos al 62. Isaac acababa de volver del pozo de Lajab Roí, pues estaba viviendo en el Neger. Al atardecer, como salía a dar un paseo por el campo, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca divisó a Isaac y al verlo se bajó del camello y preguntó al mayordomo, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Le respondió, es mi patrón. Ella entonces tomó su velo y se cubrió el rostro. El mayordomo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre Sara, la hizo suya y fue su esposa. La amó y así se consoló por la muerte de su madre. Eliezer llegó con la novia, llegó y les presentó y le dejó. ¿Y saben qué? De aquí nunca más se vuelve a hablar de Eliezer. Tomó su lugar a un lado. Ese es el lugar del predicador, ese es el lugar del servidor, ese es el lugar del que está al frente. Ponerse a un lado para que el que ruise sea Cristo. Recuerden las palabras de Juan, que él crezca y o disminuya. ¿Saben quién más se robó a la novia? ¿Saben quién más se robó a la novia? Herodes Antipas. Por eso Juan el Bautista le reclamaba, le refutaba, le decía, y le hablaba del adulterio que tuvo Herodes. Porque le dijo, tú te robaste la novia de tu hermano, pues le dijo. Pues te agarraste la esposa de tu hermano, te agarraste a la novia del otro. Y nosotros no podemos robarnos a la novia, sino como Eliezer. Tenga la novia. Y sabe qué, la última perla para ya despedirme, de esta formación, ¿no? La última perla es, versículo 66 es la perla. El mayordomo contó a Isaac todo lo que había hecho. Este es el punto, esta es la perla preciosa del predicador. Si nosotros desde el capítulo, perdón, versículo 1 al versículo 65, hemos trabajado, nos hemos fajado, hemos hecho todo para que la novia venga, hemos dado la ida y la venida, y atravesado todo este sinnúmero de cosas que les acabo de decir, Ahora viene la parte principal. ¿Y cuál es esta parte? Hermanos, nosotros hablarle al novio de la novia. ¿Qué implica eso? Hablarle a Jesús de su iglesia. No podemos nosotros solo pretenderle hablarle a la novia del novio. Tenemos que ir como Eliezer al novio y contarle de la novia. Y decirle a Jesús, mira, así es la comunidad, así es el grupo, así son mis hermanos. Mira cómo es mi hermana, cómo es mi hermano, mira, Señor, cómo hace esto, lo que está pasando. El uno avanza, el otro no avanza. Señor, tengo estos problemas. Señor, siento esto. Señor, me pasa. No puede haber amigo del novio sin que hable con el novio de la novia. Y nosotros no podemos nosotros solo estar con la novia hablando del novio. Nuestro mayor deleite será hablar con el novio de la novia. Y ahí es cuando termina Eliezer su camino. En esta noche, mis hermanos, que Dios nos dé la capacidad de ser como Eliezer. Que nos dé la capacidad de ser como el amigo del novio. Que nos dé la gracia, mis hermanos, de saber que los tesoros que llevamos no son nuestros. De saber que los camellos que van con nosotros no son nuestros. Que las riquezas que nosotros tenemos no son nuestras, son de Dios. Que lo poco que nosotros podamos reflejar es el reflejo de Dios para los demás. Que vayamos en el camino orando, pidiendo señales, pidiendo milagros. Dios nos irá dando. Pero con el único propósito es enamorar a la novia y que vaya la novia ataviada hacia el rey. Que a pesar que haya esas tentaciones de querer quedarnos, de un poquito más, de acomodarnos. No, yo tengo que volver hacia mi novio. Tengo que volver hacia el Señor. Tengo que llevarle a la novia. No puedo quedarme aquí. Porque no es la voluntad de Dios. Y a la final, encontrarme con el novio y entregarle a la ama. Amén. Gloria a Dios. La voz fuerte por el Señor. Gloria a Dios.